Porque quizás no saben, no conocen que es Villanueva, no conocen que es el barrio, no saben, no conocen que es el barrio de la planta. Yo ya tengo 77 años y empecé a ir a la planta a los años. Fue mi segunda casa. Acababa de quedar huérfano y los compañeros del primario íbamos a atacar en el camaro. Nos cruzaba la policía en la esquina que existía en esa época. Caminábamos a las ocho cuadras, el otro policía del camaro donde justo nos cruzaba y pasábamos esta tarde en nuestra resenida casa que era Atlanta. Y Atlanta, siempre nos sostuvo y nos lleva sustituyendo, es Villacrespo. Porque Atlanta es Culiese, porque Atlanta es Sofano Miranda, porque Atlanta es Paquita Bernardo, porque Villacrespo es Atlanta y Atlanta es Juan Germán, es Luis Molar, es Juan Carlos Popes. Ellos fueron a marchar. Villacrespo, Villacrespo, es el barrio del librero Margaron y Leiser, que hizo un templo donde fueron Borges, que se escandó Lugones, González Piñón, se también por luchar. Es el barrio de Max Barlinian, de Jordón Rafael y de Alberto Locati, de José Pepe Marrón y de Ángel Magaña. Es el barrio de Planta, es el barrio de José Pepe Marrón, ese que hizo los dos lobos de Barrio Plata. Quizás no saben que Villacrespo era Planta y la planta es Villacrespo, pero allí estuvieron Angelina Pagana, Roberto A., Luis Ángel Firpo, Raúl Soli, Raquel Foto. El conventillo de la Paloma, que decidió a Alberto Bacareza para hacer su obra emblemática, que se creó que los que no iban a dar la parte en el Trato Nacional. Enrique Calícamo, en su tema Jugueta Brava, habla de soles que anólen de aión de Villacrespo, de vergüenza juguete de ocasión. Atlanta y Villacrespo son el barrio de Mercedes Simón, de Pedro Raúl, del lado Chistri, de San Juan. Pero aparte de eso, Atlanta es el barrio, y el barrio de Villacrespo es Atlanta, porque Atlanta ya tiene más de 100 años en el barrio, y tengo el gusto y el honor de integrar la actual convención. Tengo el gusto y el honor de ser una profesora de cultura del club Villacres de Atlanta Los Boeños, y tengo el honor de ser el vicepresidente de la recién integrada Fundación Atlanta. Y en Atlanta tenemos una arqueta de chicos. 70 chicos que desde hace 8 años vienen todos los martes y jueves, toman su herida, hacen música, y en los dos últimos años ya tenemos 10 chicos que estaban en las escuelas nacionales de música. y nadie nos dijo, no estaba de moda todavía la plantilla de los chicos en el entero. Nosotros ya lo hacíamos. Tenemos un jardín de primera infancia, tenemos un bachillerato popular desde hace 8 años, donde han regresado decenas de jóvenes, tenemos carreras de arte, tenemos apoyo escolar, también la colaboración de los chicos dos veces a la semana. No conozco, por eso nos invitamos, señores legisladores, señores legisladoras que se acerquen, que ven en mi club. Que conozcan lo que es Atlanta y lo que es Villacresto. Tenemos un centro jubilado, donde todos los meses repartimos 190 bolsones. Tenemos un extracción de algerés, tuvimos un extracción de algerés el año pasado, para los chicos de la secuelita de Humboldt y de Ferroi, dirigidos por el tres veces campeón mundial del ejército juvenil. En noviembre y diciembre de este año, tuvimos 210 chicos de las escuelas del barrio que vinieron gratis a practicar cualquier actividad sin pagar absolutamente nada y sin necesidad de obligación de ser socios. Señores legisladores no nos conocen, nos invitamos a que nos conozcan. Con 32 organizaciones del barrio, organizamos todos los años desde hace 15 años el cumpleaños del Tepo. Y en un sábado y un amigo pasan 20.000 personas. 20.000 personas. Y los autores, los artistas del barrio, se presentan a sus vecinos en una actividad realmente positiva. Hemos despachado camiones en víveres, a la circulación de lesiones y por ruso. Hemos hecho acá, hace una semana, un consultorio veterinario móvil, donde atendimos 150 mascotas, y se hizo la cirugía del 32. Y hemos creado, recientemente en noviembre, por la Sardegra, con total y absoluta mayoría, por unanimidad, la Fundación Atlanta, para seguir trabajando con el barrio, seguir trabajando con la institución del barrio. Y ya hemos hecho, el año pasado, 250 canales navideñas que compartimos en la parroquia de San Bernardo y en los empleadores comunitarios de la zona. Y hemos hecho también, y hemos lanzado la campaña para jóvenes, adolescentes de 14, 18 años, que ya van a empezar. El 28 de abril, son 92 hasta el momento. Entonces, yo como miembro de Atlanta, podría decir las palabras a mi Elena. Tantas veces lo mataron, tantas veces me lo he ido. Pero no es así. Porque nos levantamos de la quiebra del pico del 91. Porque recuperamos nuestra sede y la hicimos crecer. Porque levantamos en perros y pedidos de quiebra. Porque cuando el país ha estado parada, Atlanta se quedó construyente. Hizo las cabeceras del secretario, hizo los gimnasios, hizo la pileta, que según dijo Alejandro, en mayo ya daba una pileta digital con agua caliente. Atlanta siguió crecer, seguió construyendo. Y entonces, cabe a Atra invitarlos nuevamente a que los conozcan y repetir como dice el libro de Atlanta. Hoy dijo club, vamos, hijo club. Vamos a escuchar que el truco ideal te ha recordado. Vamos, que el sol de porvenir, habrá elegido que marcha a su juan. Vamos a la lucha, vamos, hijo de Atlanta. ¡Bravo! 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 Isaac Carlos, Fijer... ¡Fuera! ¡Fuera! Buenas tardes a toda la gente de los vecinos, a la gente de la legislatura. Bueno, yo tengo una representación del club, porque me alegro que hayan conocido, que no se haga la calle Camaro, puesto que tienen que interrumpir la actividad del club, de dos gimnasios que están en estos momentos apreciendo a todos los chicos, están practicando actividades, sacando a los chicos de la calle, y... aparte del restaurante está en funcionamiento, y... es una picardía, se ve que la gente no conocía el terreno, eh... un terreno que se ha recuperado, que había abatido, que tuvo 15 años parado, con una quiebra, se ha recuperado, se ha hecho pileta de la estación, se ha hecho... con un gimnasio nuevo, se va a ser climatizado ahora también, eh... me parece que... no vieron que se destruía todo eso, y... se ha corregido a la ley, y aparte, eh... para... para... al salir del paso para la estación, eh... hay dos corredores ahí, que también tienen... ya están abiertas las calles, en el microestadio arena, que no se utilizan, y se puede... se utilizan solamente, los fines de semana, se puede aprovechar ese espacio, para que use la gente para la estación, durante toda la semana, así que... me parece un error, eh... y... agradezco que se haya corregido, para que no... para que el club, no... no... no sea partido de la mitad, porque si no, eh... todo lo... todo lo que se construyó, y que sigue construyendo, eh... que va a ir al tacho de la basura. En cambio, eh... cumple el club, cumple la función social, que es... eh... acoger a todos los vecinos, y a la gente... eh... para... hacer después. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esteban... Cacanas Reza. Gracias. Buenas tardes a todos. Eh... hablo como ciudadano, y también como tesorero del Club Atlanta, ya con dos años y medio en la gestión, eh... eh... pedimos principalmente a... a prohibir que se tenga en cuenta que, eh... en el... 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 que es el desarrollo, el transporte de la vivienda, pero también de las actividades recreativas, sociales y deportivas en la ciudad. Como ya he dicho, a uno de mis compañeros de comisión, hoy dicha de Atlanta también, somos un club que partimos de la quiebra del año 91 y con los terrenos que se nos fueron dando como dato, hemos logrado en la sede social incorporar más de 40 actividades y tener más de los 1.500 socios, incluyendo aquellos que por ahí no tienen la posibilidad de acceder a una cuota en la ciudad para poder pagar. Invitamos a cualquiera que quiera venir cualquier día de la semana a ver las actividades que se desarrollan en el club y van a ver cómo es un lugar de encuentro familiar en todo momento y de desarrollo deportivo de los chicos que por ahí no tienen acceso a un club que les exige una cuota más alta para poder hacer recortes. A su vez, nosotros tenemos toda la documentación del objetivo de la administración del club al día, la ANC se presentamos anualmente, asambleas, elecciones democráticas, a lo cual es un club ordenado, es un club que ha podido mantener un presupuesto nacional para su equipo de fútbol de primera división, que ha ascendido de categoría, que tiene pretensiones de acceder a la máxima categoría del fútbol argentino, que está sacando jugadores que pueden ser figuras en el fútbol de primera medida en la Argentina y entonces nosotros, de vuelta, exigimos que se nos considere la posibilidad de utilizar los terrenos bajo guía para poder expandir las actividades de nuestro club y seguir haciendo lo que hacemos bien, que es administrar seriamente el club para que sea un club superaventario y cada vez hay más actividades, más gente participando en nuestra vida deportiva y social, más gente identificada por la ciudad y por el barrio y así poder darle un pulso efectivo a los terrenos de bajo guía que se han cambiado. Y finalmente, destaco y agradezco la posibilidad de que no se abra la calle Camarón, que también, como se dijo, es partir de alguna manera todo lo bueno con toda la vida que tiene el club, que es la pileta, los gimnasios, el restaurante, todo símbolo ya de la comunidad de Nación de Ocasores. Así que, esas son palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Soy socio de la Plata, soy señorita de la Plata y, bueno, resulta difícil hablar, pero ya expuso Alejandro, lo que expuso Simón, que es la institución en el club, particularmente por lo que venimos todos los cargos, la gente, la gente, la genera forma que estuvo en la calle Camarón, que todos nos tratamente nos desayunamos porque ese proyecto desaparecía, pero también nos preocupa, ¿no? a los vecinos de la cueva, a los que se denomina el barrio de Borrego, Alparedón, como se suele decir, ¿no? y de los parientes aguantes, que sin duda el club está a hacer la disposición de ellos, somos todos de Atlanta, somos todos vecinos, yo tengo 41 años, me refiero a 42, soy socio de Atlanta desde los 3 años. y la verdad que lo que también decía recién usted, los terrenos de abajo del viaducto pueden ser utilizados no solamente para la desconcentración del público que intercede, ¿no? a la arena o vía de tránsito, entre corrientes y borrego, también alternativa, sino del proyecto que se había tratado en la legislatura en noviembre de 2015, que fue el primer acto de gobierno de señor Carreta, fue vetado de los terrenos primeros a la sede de Atlanta y la calle Morrientes, porque quedó demostrado, quedó demostrado que somos capaces de poder ponerle pie a un club, pero no hemos puesto a Atlanta, Atlanta había desaparecido, fui lamentablemente el primer socio para poder entrar a la sociedad social en el 91, estar los videos de YouTube, yo salía de colegio primario y me había pusido una ruta de profesor en la cara, en SIGA, en juez, y hoy estamos al borde de la primera división, es una cosa que es invenzada, que lo hemos logrado nada más que con trabajo, lo hemos logrado con seriedad, lo hemos logrado Alejandro, todo el grupo que hoy maneja el club, lo hemos logrado todos, periodistas, lo hemos logrado bichos, porque lamentablemente hay problemas de seguridad en todos los partidos, y en Atlanta uno puede ir y no hay ningún problema, no hay problemas de drogas, no hay problema de nada, Atlanta crece día a día, y si Atlanta crece, crece el barrio, porque es a donde viene la gente del barrio, porque yo nací en Villacrespo, vivo en Villacrespo, y por suerte espero morirme en Villacrespo también, y yo fui a Atlanta, vivíamos en un departamento de dos ambientes, y nuestra salida era Atlanta, era ir a jugar a Atlanta, porque al parque de los Andes, estaba todo lleno de vidrio, no se podía jugar a la pelota, y jugábamos a la pelota en Atlanta, entonces, yo hago extendido esto, lo que bien comentaban todos los primeros que salieron, le agradecerlo a hoy el tema de la calle Camaro, que realmente era dar un hueco, era destruir a un club, que se puso aquí solo, sin duda el sector de la ayuda, de lo que fueron los gobiernos de la ciudad, de la contiguidad de los gobiernos, desde el 91 para acá, pero sin buenas habitaciones, como las que tuvo Atlanta, como las que tiene, como las que va a tener, porque esto es una contiguidad de trabajo de 30 años, la realidad está ahí, como dijo Alejandro, que pueden ir a hacer llegarse lo que está pasando en Atlanta, y es imposible venir. Así que, bueno, solamente eso, y que por favor, se use el predio debajo de la vía, para poder hacer corredores, que en definitiva, también se terminen las estaciones de agrega, porque nosotros tenemos proyectos, entre otras cosas, en la Villa 31, con chicos que vienen hasta la sede de Atlanta a practicar fútbol, van profesores, ¿no? de Atlanta a la Villa, como es el Villa Paredes, y hoy ves a los chicos, donde el tren, si se bajara la situación Villacrespo, tendrían solamente que caminar 20 metros, y no solo que hay otra cosa, porque tienen que tomarse dos cosas, el sur, yo me puse con gente para poner la planta en el tranquilo, entrar a la Villa, y es una cosa hermosa, porque son pibes que, que el bolo se está sacando un montón de cosas que, viste, que no tendrían, que no con qué vivirla, y ya ha habido bastante mal, no lamentablemente, y bueno, pero bueno, así que solamente, solamente yo agradecer por el tema de la mesa de cabalgo, y denos la oportunidad de poder seguir creciendo nosotros, de poder seguir ayudando al barrio, que crezca, que el barrio crece, no con todo, no con todo, sino que ya los barrios, nosotros, los vecinos, todos crecemos, con un lugar donde poder expresarnos, ¿eh? Y en Atlanta acá he mostrado, porque bueno, voy a agregar algo, que se nos manda realmente, y se olvidó de todas las personalidades, que nombró, de Atlanta, pero, de Atlanta salió, un tal, de Omar Moodle, y Omar Moodle, fue creador de la Airena Nacional de Básquet, y hoy nosotros, no tenemos un lugar, como para poder tener, un casco de fuerza, como vimos en algún momento, ¿no? Como voy a aclarar, que la Argentina es campeón, político del Básquet, que tenemos en Manu Ginocchi, siendo, campeón del IBEA, del IBEA, del IBEA, del IBEA, pero bueno, todo ese espacio, que se desplanta, no necesita para, para volcarse, no, nada más, de la región de ellos, pero es la región de esta barra, que también queda muy grande. Gracias. 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 Martín, Martín González, Martín González. Gracias.